En el Coliseo Luis F. Castellano se vivió la emoción del básquetbol con la participación de 10 selecciones destacadas del país. Entre ellas hicieron parte del juego dos talentosas barranqueñas. Me parece que las niñas de Guaviare mostraron un buen juego, muy buena efectividad en los tiros de larga distancia. El equipo de Antioquia estuvo nervioso por momentos, pero al final la presión a la pelota yo creo que les dio buenos resultados a las niñas antioqueñas y con eso se alzaron el triunfo y la posibilidad de disputar la semifinal del evento. La mejor jugadora del Interligas, María Paula Costa, marcó la pauta ofensiva del equipo y tapona sin cuartel las salidas del contrario. Se hizo presente con 29 puntos que la colocan ahora también como la mejor encestadora de todo el torneo con 113 puntos que se suman a su liderazgo en las clasificaciones de mayor encestadora de tiros libres y asistidora. Al principio muy complicado, creería yo que fallamos de pronto muchas canastas fáciles, que eran fáciles para nosotros. Las niñas vinieron con mucho ímpetu, vinieron con muchas ganas de competir. Hubo un momento en el tercer cuarto donde ellas nos tomaron ya mucha ventaja y de pronto nos tocó cambiar un poquito el plan. Pero bueno, gracias a Dios ganamos. Norte Agua, Viare, Atlántico y Cundinamarca retornaron a sus hogares luego de varios días de competencias, pero siempre serán bienvenidas a Barranca Bermeja.